Siempre gestionando, siempre pensando que para mejorar la calidad de vida de la gente había que trabajar juntos. Ahí no le ramos ninguno. Esto es como los barrios, ¿no? Cuando los dirigentes sociales, políticos, se juntan por un objetivo común, que es mejorar la calidad de vida de su gente, es el camino correcto. Y así lo hicimos con el gobierno nacional, gobierno provincial y gobiernos municipales. Trabajamos juntos para lograr objetivos, para lograr metas y para mejorar la calidad de vida de la gente. Hoy esta obra, que va a beneficiar a casi 300 familias, viene a hacer justicia, a igualar oportunidades, a igualar condiciones de vida. Estamos hablando de agua, estamos hablando de cloacas, estamos hablando de cordón cuneta, estamos hablando de tener agua potable para que puedan vivir dignamente. y todo lo que se pueda hacer para mejorar la situación en la que viven cada uno de los salteños. Y Güemes, como decía Sergio, tenía deudas históricas con los huemenses. Y nosotros las estamos cumpliendo en un poquito más de dos años de gestión. Estamos invirtiendo más de 57 mil millones de pesos en obra pública. Y esto lo pueden ver todos los salteños, como nunca pudieron hacerlo en esta provincia. Es una de las únicas provincias que le muestra a la gente cuáles son las obras que se están realizando y en qué se gasta el dinero de ustedes. Y se gasta en esto, se invierte en esto, no se gasta en esto, se invierte. La terminal de Omnibus, si hay un pedido que me han hecho los huemenses desde que vengo, desde que venía en campaña o que venía a visitar a alguien, era la terminal. Güemes va a ser el corazón de la producción, por aquí va a pasar todo. Y es importantísimo por todo lo que eso genera. Dos centros de primera infancia y tantas obras más que vamos haciendo, articulando políticas conjuntamente. Hoy no quería dejar de estar presente aquí en el barrio Nueva Esperanza, etapa 2. Para mí primero está Salta, por sobre todas las cosas, y los salteños, que son los que me dieron esta obligación y esta responsabilidad, que la asumo con el corazón, profundamente, con mucha responsabilidad y compromiso, porque el día que yo me vaya de aquí, quiero dejarles una mejor calidad de vida a la gente.